Fue el último día de plazo para pagar el permiso de circulación que antisociales decidieron asaltar a mano armada, uno de los puntos de pago que tenía el municipio de Villa Alemán en la ciudad. Cerca de las 4 de la tarde, el día martes, a plena luz del día y ante la presencia de varias personas, los asaltantes se robaron lo recaudado, dejando asustados a los presentes. Ante esta situación, el alcalde de la comuna llegó este jueves hasta el juzgado de garantía a interponer una querella en contra de quienes resulten responsables. Los delincuentes armados, amedrentando a la funcionaria que vendía seguros, robándole del orden de los 2 millones de pesos y a su vez amedrentando con arma de fuego a una señora embarazada con su hija menor. Testos antisociales se dieron a la fuga en un automóvil que tenía en cargo por robo y la idea es, al haber un interés social relevante, presentar la querella para que posteriormente los antecedentes pasen a la fiscalía, sean investigados y ojalá obtener una pena en contra de los delincuentes. Situación preocupante ya que no es primera vez que ocurre un hecho como este en un centro de pago. Tras esta acción judicial, el municipio solicitará al Ministerio Público se realicen entrevistas a testigos para dar con el paradero de estos antisociales que arrancaron en un auto con patente argentina que tenía en cargo por robo.